¿Por qué la comunidad internacional, claro, es normal que exija los compromisos? Rescatar bancos o salvar a las familias, la alternativa está clara, los bancos ya tienen todos los diners que necesiten. En España tenemos, como cualquier país del mundo, el estado de bienestar que podamos permitirnos. Nos piden que nos apretemos el cinturón, pero eso no se lo piden a los directivos de la CAM que cobran sueldos millonarios, ni a los banqueros, ni a Botín, nos lo piden siempre a los mismos. Vamos a reformar el modelo de gestión aeroportuaria, modernizando la gestión de los 47 aeropuertos, creando una sociedad estatal que asuma la gestión de esos aeropuertos que ahora viene gestionando una entidad pública empresarial, la ENA. Podemos poner el tema de la salud de la gente, como la educación, como los servicios sociales, única y exclusivamente en parámetros económicos. Solo lo público nos garantiza la cohesión social. Desde el aire, el barrio aparece como una barrera entre la avenida Blasco y Bañez y el Mar, y como una china en el zapato para el proyecto urbanístico de Rita Barberá. Desde Esquerra Unida proponemos que el progreso no tiene por qué ser construir y construir, porque ya hemos visto cómo hemos dejado los nuestros costes, sobre todo al país valenciano. Nos hemos despertado y vamos a reivindicar nuestros derechos desde la calle y desde las instituciones. Vamos a llevar la rebeldía a las instituciones y a transformarlas, desde fuera, en la calle y desde dentro. Le anticipo que va a haber una reducción importante del número de empresas públicas. Vaya que sobra alguna, ¿no? Quiero decir... Esa es la dicotomía a la cual nos enfrentamos el día 20. ¿Quién prefieres que marque las grandes decisiones de este país? ¿La banca, los brokers o la ciudadanía mediante su voto? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!